bien buenos días buenas tardes buenas noches mis queridos amigos del suculento jardín de ales mi nombre es sales soy de honduras y pues yo te hablo de suculentas y mi experiencia con ellas bienvenidos a este hermoso canal suscríbete dale un like eso me motiva y me apoya mucho ya vamos a llegar a los 500 suscriptores así que te pido que te suscribas y ahora sí vamos a comenzar pues con este vídeo que yo le he denominado 15 suculentas que crecen gigantes de mi jardín vamos a despejar lo gigante de lo abundante por ejemplo yo tengo esta hecheveria prolífica que su roseta anda entre unos 3 centímetros de grande vean algo así no la voy a comparar con esta super hecheveria con esta hecheveria ronjon y san carlos verdad no la voy a comparar ya que ella aunque crece grande grande verdad o sea que ya se reproduce tiene muchas suculentas esta se reproduce gigante y ahora sí vamos a empezar algunas suculentas no la voy a mover del lugar donde están porque definitivamente se me complica demasiado el moverlas sino que solamente se la voy a ir mostrando y les voy a ir platicando un poquito de ellas bien esta es una hecheveria que me hace parar el vídeo porque si ustedes la ven este es una roseta gigante verdad miren mi mano y entonces es deporte gigante claro y obviamente cuando sus rosetas son muy jóvenes vean esta claro verdad son pequeñas pero cuando ya ella está en la adultez ella es una suculenta deporte gigante que bien pueda abarcar una macetera de 15 centímetros o demás y para que la comparemos aquí está un higuelo que yo corte de ella este es un higuelo vean esta es la mami y esta es el higuelo o sea súper grande esta está en una esta está en una en una base de aproximadamente creo que estos son 15 centímetros y esta si yo ahorita ella está colgando porque ella está en floración ella está dando hijos ella está pues si ustedes ven aquí tengo un vídeo también en mi canal de youtube cómo cortar las varas de floración así que lo pueden buscar y porque no se pueden cortar desde desde adentro esta es una suculenta muy provincia tacaña con ese nombre porque definitivamente no me acuerdo cómo se llama yo se lo voy a dejar aquí se reproduce súper bien por hoja vean ella da muchos higuelos en su tallo eh da higuelos por todos lados vean ella estaba floreciendo dando higuelos y pues es una suculenta muy bondadosa solo en el nombre es la bondadosa porque no me acuerdo la siguiente suculenta verdad esta afterglow miren la que preciosa ella está divina tiene unos tonos unos colores verdad entre fusia neón su borde es azulita blanca sus hojas no son gruesas sus hojas son delgadas por lo que el riego de ella es más abundante y más continuo cuando ella está pues pidiendo agua las hojitas se le ponen así a ella pues yo trato de darle agüita día de por medio porque entre más gorditas son las hojas menos agua necesita cuando son más delgadas pues más agüita necesita esta verdad no la he reproducido por higuelo tengo solamente seis meses con ella si seis meses con ella creo por ahí seis o siete meses con ella no sé si la verdad que vino súper chiquita pero está súper grande vean ella está en una macetera grande y ya le toca cambio pero la he querido dejar ahí para que se ambiente el clima porque aquí estamos en una terraza y es muy caliente entonces le he querido que se adapte no me ha dado higuelos vamos a ver si hay una sorpresa por ahí no verdad vean no tiene higuelos pero pues ella es deporte gigante esta es la bella bella blue prince verdad es muy prudinosa es muy prolífica vean ahí tiene esta pero ni nada de hijitos tiene de otra también porque estaba la parte de una cremera y le cayeron unas hojitas ahí y ahí se van ellas también muy prolífica esta está pequeña relativamente pequeña ya que no es la mía original verdad la mía original yo cometí un error ella comenzó a florecer y yo porque y estaba dándome higuelos con la mía original ya tenía un año y empezó a dar higuelos empezó a florecer y la trasplante error error grave la planta se me murió no aguantó el cambio de macetera pero pude salvar algunos higuelos que son estos si ustedes ven esta es mucho más grande y esta por ejemplo crece porte gigante porte gigante como aquella esta lo que pasa que esta tengo como cuatro meses con ella y es muy linda da una floración muy bonita ya me dio la primera vara floral ahora estoy con la segunda y vamos a ver pues que pasa yo ahí la tengo resguardadita bien bonita no la voy a mover ella ha crecido bastante no venía así de grande venía más pequeña y ella ha crecido bastante pero miren igual está en floración y está dando higuelos entonces la planta se gasta bastante entonces que es lo que nosotros tenemos que hacer darle un buen abono yo lo hago con foliar y ahorita estoy probando el café las sobras del café estoy probando a ver cómo me va seguimos con esta bella y preciosa chihuahuense vean está en una macetera super ancha super amplia si cuando las plantas son muy exóticas verdad ellas pues les cuesta crecer pero esta pues me venía bien chiquitita tal vez me venía como por acá miren todas las hojitas que le han crecido tal vez dos vueltas ha crecido y está muy linda no la voy a cambiar de macetera ahora porque quiero que desarrolle raíces fuertes y grandes porque ella cuando vino se me pudrió y tuve que podarla entonces también eso le ha afectado pero pues ahí vamos este es una chihuahuense tiene unos colores preciosos es pruinosa verdad y pues ahí de seguro es que yo la he manipulado para querer sacarle alguna hojita muerta o algo así y por esas razones que ella está así verdad un poco manchadita pero vean ella está muy bonita ahorita ya la cambié de posición para que pueda cerrarse más porque está muy abierta he visto videos donde está más cerradita pero bueno ella está muy bonita la chihuahuense del suculento jardín de Ale tenemos esta que es una gigantea esta pues es la reina del jardín junto con la red una rosadita bonita red ruffle creo que se llama esta es la reina esta es un hijuelo de aquella que está allá ya se la voy a mostrar pero vean la hoja esta es una hoja que le acabo de arrancar porque dije yo no quiero que salga en el video que se vaya a ver fea aunque esta hoja también ya la tiene feita pero igual todavía no se ha puesto más y acuérdense que estas por ser carnosas ellas se alimentan del agua y es normal verdad que se vayan secando las hojas basales pero pues esta ya si está muy feita le da muy mal aspecto y la planta también pierde energía en querer como revitalizarla entonces esta gigantea pues es la reina de mi jardín miren está dando ella son unas hojotas en forma casi de corazón está dando muchos tijuelos no sé cómo voy a hacer para sacárselo y en realidad tengo varias de estas tengo una dos bueno tres con esta tengo tres con esta una ya la vendí así que interesados verdad pueden llamarme por esta hermosa gigantea que es espectacular fácil de cuidar ella no es plagosa es divina esta es la mami miren esta es la mami esta después está el sol bastante igual que la otra esta es a la larga que no sé si son hijuelos o si son plantas no lo sé dentro de unos meses lo vamos a saber bien la otra planta que crece verdad o el deporte gigante es este cheveria o graptoveria creo que es más bien phantom vean ustedes esta roseta vean la hoja esta roseta es muy es muy linda yo recuerdo que cuando la compré pensé que ella venía con plaga porque el tallo grueso y dije yo no 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 esta planta viene con plaga y la podé amigos la podé error me ha costado tenerla así de frondosa así de grande las rosetas me ha costado mucho creo que esta roseta y esta roseta son las más grandes que tengo pero ella es divina graptoveria phantom me y no puedo dejar por fuera otra de las reinas de las suculentas que crecen gigantes y es esta graptoveria fred ives de estas las tengo en todos los tamaños grande mediana pequeña pequeñita por ejemplo miren esta estas digamos que son pequeñas mediana y grande vean esta grande mediana pequeña y allá tengo todavía otra más esta me encanta son muy bonitas tienen unos tonos preciosos son de fácil reproducción se reproducen por hojas por higuelo son muy prolíficas igual que la phantom la phantom se reproduce por hoja por corte por esqueje ella por todo se reproduce ella si quiere se reproduce si no también se reproduce o sea que es una cosa bella 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 la graptoveria fred ives y donde vamos a dejar a esta bella pero bellísima echeveria pálida como le dice mi amiga mi hermana la que le dijo mi vieja ella le dice la vieja verdad porque es la primer suculenta porque ella tuvo y a esta me la regalo y también me regalo otra prima que se llama Lilia esta echeveria pues se reproduce por hoja la he reproducido por hoja quien no la ha reproducido por hoja pues yo ya la he reproducido por hoja en mi canal de youtube tengo un video donde aparece la reproducción por hoja y verdad por esqueje por ejemplo estas todas estas se suponen que son varas florales así floreció la primera vez sacó esas varas largas verdad yo pensé que eran hijuelos pero no eran varas florales miren por ejemplo acá le da mucho a sombra y está bien etiolada vamos a aprovechar a sacarle estas hojitas pero vean entonces ahí está la echeveria pálida tengo también otra echeveria que es deporte gigante que es esta preciosa echeveria imbricata vean así como hay rosetas pequeñas pequeñitas las que vienen naciendo miren más chiquiticas bueno y esta con los años y con el cuidado pues se hace una bella roseta gigante pues la imbricata dicen que se reproduce por hoja ella tiene que estar muy bien hidratada porque si no vean montón de hojitas secas yo cada vez que vengo al jardín le saco poquitas le saco otras poquitas y así da una floración muy linda vean esta es la varita floral que la corté pero aquí la he querido tener hasta que ya se decida secar porque ya me estaba dañando mucho la planta entonces la decidí pues es cortar bien luego tenemos acá la preciosa Echeveria Bluebird tengo acá este hermoso hijuelo verdad que es de reproducción por hoja vamos a ver que enfoque esta es la mamá y esta es el bebé miren tengo dos esta está en floración verdad vamos a ver esa bella floración de Bluebird por primera vez mía verdad por primera vez vamos a ver que tal ella es bien prudinosa le encanta el sol no es amiga del agua no le gusta el agua solamente ese hijuelo que les he mostrado he podido reproducir por hoja tengo unas ahí que están en proceso pero la mayoría se han podrido así que no creo que se dé bueno veremos y acá tenemos otra reina del jardín verdad esta es la Echeveria Runjoni grande grande tengo esta tengo esta mediana y también tengo otras pequeñas allá que ya van para grandes pues esta se reproduce yo solamente la he reproducido por decapitación y por y los hijos de los quedaban por hoja no la he no la he reproducido sería mentirosa pero aparentemente se puede miren ella no necesita reproducción por hoja porque ella dijo los ven a morir ya me va a agarrar la lluvia amigos yo grabando este video bueno tenemos esta bella 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 que es una de mis reinas la bella Echeveria subsícelis verdad subsícelis que vean está llena de hijuelos esos hijuelos que están ahí se están alimentando de estas hojas basales me aparecen muertas me aparecen secas y ellas ahí van miren que pruvinosas que son este Echeveria es una Echeveria gigante verdad está en una macetera como número 30 de las que son colgantes veanla como está creo creo que a todas mis maceteras o a mis plantas les voy a empezar a poner de este que es el dashipilum menor porque creo que se miran muy bonitas y aparte que les dan como una protección de los insectos en el canal del jardín de bella mire esa técnica y creo que lo voy a empezar a hacer bien vamos a continuar tengo esta que no me sé el nombre pero ella es de porte gigante es rulosa rojita alguien me la dejó caer y me la quebró por eso está ahí un poco dañadita pero ella ahí va se reproduce creo que por hijuelo y por decapitación tengo esta bella bella hermosa que es un híbrido de Fred Ives miren nada más la rosetota o sea esta es una croma Obera Higgins y esta mírenla a la para ahí es una rosetota que tiene unas ojotas que mis respetos ella se reproduce por hijuelo por decapitación por hoja es una hecheveria es una graptoveria porque graptoveria muy prolífica esta plagada de bebés se me cayó chicos se me le cortó la floración ahí van haciendo nuevos bebés pero bueno escuchen los trenos tengo miedo miren como está ese cielo negro negro pero creo que voy a terminar ya solo me faltan dos bueno esta que yo le ese es un calancho que la hoja es gigante es muy pruinoso es muy pruinoso yo le digo calancho de oreja de burro se reproduce muy bien por hijuelo así tira de los hijuelos en las hojitas en la punta de las hojas tira sus hijuelos vean por ejemplo aquí este bebé este bebé la cámara no lo enfoca y pues ahí está tenemos por acá también la reina verdad del jardín esta que yo le voy a dejar el nombre porque se me olvida ya encontré cuáles ya me dijeron cuáles véanla cómo está ella está ella dio hijos ella floreció ella sigue floreciendo sigue tirando hijuelos la verdad que es una maravilla no la he podido reproducir por las brachneas que dicen las personas no la he podido reproducir ahí las tengo en el caso que den pues yo lo voy a estar compartiendo en los reels que normalmente compacto y y esta que es mi ronjoni san carlos que es una chévere que me costó mucho mucho que creciera pero cuando creció boom tiro hijuelos a morir creo que me tiró casi 60 hijuelos esta es la mamá de todas la que está más grande la mamá la mamá la primerita tuvo ataque de babosa por eso la miran ustedes ahorita así feita verdad pero pues ella ahora ya está sana miren sus hijuelos estos que están acá más bonitos son sus hijuelos me encanta la forma de sus hojas nunca la he reproducido por hoja solamente por hijuelo o por decapitación es muy muy pruinosa ojo ahí muy muy pruinosa no voy a dejar por fuera a mi bella eche ver la eche ver perlambón ahí pueden usted es verla esta es la más grande que tengo yo en el jardín aquel que está ya es un hijuelo de ella esta es una reproducción por hoja de ella están muy bonitas las dos aquí les da mucho el sol aquí donde las tengo por eso están tan pero tan pero tan preciosos y por último pero no la menos importante mi bella echeveria blue no black prince vean ustedes esta roseta esta no es la original la mamá de ella lastimosamente se me murió por un ataque de lombrices parece gracioso pero la atacaron unas lombrices había lombrices en las raíces y se me murió no se me murió del todo pero se me quedó bien chiquitica esta es miren pero me dejó todo ese montón de higuelos amigos espero que este video les haya gustado ya viene el agua y me tengo que ir así que hasta la próxima chao